Este es el río, ¿cuál es el nombre? Han River Han River Han Kang Mis amigos ¡Hey! Está genial porque como pueden ver hay construcciones que simulan ser una isla Ahí está una, puedes comer ahí, puedes tomar un café o puedes hacer compras Aquí está otra Y hasta el fondo hay otra más Hace muchísimo frío Pero sí me encantaría compartírselos Fíjense bien porque las flores se mueven Parece como que tienen vida Miren ¡Qué padre aquí en Seúl! ¡Adiós!